Bien, vamos a continuar con más información, enfocándonos en que muchas personas definitivamente durante esta Navidad, pues todavía están sufriendo las secuelas que les ha dejado el COVID-19 después de haber dado positivo. A raíz de esta situación, muchos han llegado a solicitar apoyo a la clínica específica que atiende a personas con secuelas por COVID-19 dentro del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Déjeme informarle que esta continuará funcionando en Navidad para que lo pueda tomar en cuenta. Mabel Saucedo, con los detalles, adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Si es que efectivamente hay una clínica post-COVID en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, esta estará funcionando durante esta Navidad. En específico, podemos señalar entonces que tanto 25 y 26 de diciembre estará o continuará abierta a partir de las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. En este caso, es el doctor Fernando Teyul quien señala que es en esta clínica donde se realizan exámenes y otro tipo de situaciones médicas para las personas que tuvieron COVID-19 y ahora tienen secuelas. antes recordarles a la población que también actualmente en el hospital está funcionando la clínica de atención post-COVID. Esto se está atendiendo a todas las personas que decidan acudir para una evaluación aquí al hospital y acá es donde hemos tenido más producción de pacientes que han venido. Incluso se han estado atendiendo fines de semana, sábados y domingos, para la población que está en el trabajo y que a veces no les dan permiso y pueden venir ya sea sábados y domingos acá al hospital para su respectiva atención. Al principio se estaba manejando solo pacientes citados por nosotros, sin embargo, ahora se está atendiendo a demanda si la población así lo desea. El médico también ofrece recomendaciones tomando en cuenta de que muchas personas se reunirán con familia o amigos. Estamos en épocas donde las personas están en reuniones, se están compartiendo con familiares, con amigos. Sin embargo, es importante mantener sus medidas de protección que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento social, respetar el apoyo y sobre todo y nos ayudaría bastante ante el inicio de síntomas de cualquier inicio de síntomas que las personas a veces piensan que solo es una simple gripe que les va a pasar. Busquen atención médica de manera oportuna y así nos ayudan a nosotros y nosotros los podemos ayudar. Es importante referir que el Hospital Atemporal del Parque de la Industria para este jueves 23 de diciembre reporta siete pacientes ingresados de ellos, tres en estado crítico y los otros en estado moderado. Así que es parte de la información que tenemos en cámara. Cristian García, volvemos con ustedes. Excelente, gracias por la información. Definitivamente, si usted llega a necesitar apoyo de los médicos que atienden en esta clínica en especial a todas aquellas personas que sufren las secuelas que les ha dejado el COVID-19 después de haber dado positivo y haber salvado esta enfermedad, pues bueno, usted puede acercarse aún así sea Navidad, no importa. Ellos los estarían atendiendo con muchísimo gusto dentro del Parque de la Industria. Gracias por ver el video.